¡Suscríbete al canal! de arriesgar a nivel internacional está claro que no le funciona. Creo yo que debió seguir usando el mismo sistema porque tiene las variantes. Ya le dices algo muy cierto, le sirve en la Liga 1 Edson pero aún la deuda de Sporting Grisal está en la Copa Internacional y qué bueno que el fútbol te da chances. Y Sporting Grisal tiene chances para poder lavarse la cara en la Copa Sudamericana. Totalmente, ahora está en la Copa Sudamericana y creo yo que es la gran oportunidad de Roberto Mosquera y sus dirigidos de poder revertir la mala campaña que tuvo en Copa Libertadores porque no consiguió los resultados, pero sí tuvo buenos partidos de Sporting Grisal contra Rentistas. Eso no se discute. ¿No es cierto? También contra Racing los dos partidos contra Racing tanto en Argentina como acá fueron buenos partidos de Sporting Grisal. En algún momento...